No es el lugar ideal, pero si, esto me era, no hay problema. ¿Tú estás con quien estás ahí? ¿Solo? Aquí está mi esposa. Ok. ¿Cómo es tu hermana? La conozco, la conocida, la conozco. No sé si... ¿Cómo es tu hermana? Dios me la bendiga. ¿Estamos listas? Bueno. Bien, bien, bien. Cosas son mi Cristo, es nuestro Cristo. ¿Sí? Es todo. Listo, pues. Tú vas a pensar con su herposo, va a ver su herposo enseguida a ver qué pasa con la liberación para él. ¿Ok? Con tu cámara. Ahí está la cámara. Señor, la liberación es para el que te busca, para el que quiere y para el que cree, Señor. Viene toda la bada de tú en Jesucristo, mi Dios, porque creemos, Señor. Este hombre cree, Señor, y será libre, mi Dios, porque esto es para que cree en Dios. Para el que tenga fe en ti, Jesús, y que sepa, Señor, que tú viste a libertad de los fragmentos de los cautivos, Jesús, ¿verdad? Y que un cristiano no puede andar con problemas, con cosas de crizofenia, con locura, con enfermedad, con nada, Dios, yo, nada. Porque tú hiciste una obra completa en la cruz del Calvario, mi Dios. Ni en ruina económica, ni nada, Dios mío. Nada, Señor. Y eso es el enemigo que va haciendo esas cosas, mi Dios. Por eso, Señor, tú me lo haces, no te es libre, para glorificar tu nombre, mi Dios. Para agradecer aún más tu nombre, Jesús, de la sala de cultura, es digno, que se lo honra y gloria siempre, mi rey. Amén. Hermano, bien. Tu esposa va a estar así, como tal, que te vea a ti la cara, que los ojos no lo cierre. Tranquilo, ¿ok? Cierra los ojos, hermano, cierra los ojos. Listo, hermano. Ya comenzaba la liberación, ¿ok? Ya la comenzaba. Ajá, demonios. Escuchen bien el nombre de su demonio. Demonio, usted sabe bien que tome el servicio de Dios. Usted sabe bien que tome el servicio de Dios. Hermano, le sirve a misión a Jesucristo. Entiendo que en este hombre, en la familia, hay muchas maldiciones, hubo muchas, muchas cosas, como dirá el Señor. Muchas maldiciones internacionales, muchas cosas. Muchas cosas. Y de hecho, para ello dice que eso pasa a la tercera y cuarta generación. Maldiciones. ¿De ahí? Usted maneja bien la palabra de Dios, usted sabe bien la verdad. Pero otra cosa, usted también sabe bien que tome el servicio de Jesucristo. Totalmente el beneficio de la obra que hizo de su natural cabario. Ahí tome total, 100% lo cobija. Así es, usted sabe la verdad. Totalmente lo cobija. Todas esas maldiciones, Jesús la llevó. Todas. Porque Jesucristo está, maldito es aquel que es colgado en un madero. Esto es menos culpable de nada, de nada en absoluto de los pecados del antepasado. De nada en absoluto. Ni de los pactos, ni nada. Porque Jesús también hizo un pacto de sangre en la cruz del Calvario. Y el pacto de sangre de Jesucristo es de bendición, liberación, es eterno y es para siempre. Y es el único pacto que va en los hijos de Dios, con los hijos cristianos. Todos esos pactos que toman el Señor, hicieron antepasados, pactos que hicieron cosas de monarca, que hicieron de todas esas generaciones pasadas. Este hombre, nada lo cobija ya. El único pacto de sangre de Jesucristo es el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ustedes lo saben muy bien. Muy bien. Incluso el pecado de este hombre, un pecado cometido, han hicido muchas barbaridades que hizo en el mundo. Pues claro, todos los pecadores, para eso Jesús vino. Jesús se puso en lugar a este hombre y todo el castigo, Jesús lo recibió en la cruz del Calvario. Todo. Jesús lo traspasaron, le pegaron, le fotearon al cielo. Todo es Jesús. Todo. Su sangre la agarró y murió en la cruz del Calvario. Pagó totalmente las deudas que merecía la humanidad, que merecía el hombre y me decía yo. Totalmente. Esto me no debe nada. Igual yo no debía nada. Jesús lo pagó todo. Así es. Pero por supuesto, ustedes no se van a decir nada más. Hay que expulsarlos. Hay que expulsarlos. De hecho, ustedes han engañado, han incongruido mucho la iglesia. Hay muchos cristianos demonizados, enfermos ahí, por reinar todas esas cosas, porque no los han echado. ¿Tú eres el más alto rango que está ahí? ¿El más alto rango que está ahí? Bien. ¿Tú tienes un... O sea, tú tienes... Tu jefe está ahí, el más alto rango que está ahí, correcto. Ok. Tú te ponemos un lado ahí. Voy a hablar con el de más alto rango que está ahí. Voy a llamar en el nombre de Jesús. Al de más alto, alto rango que está. El más poderoso que está ahí. ¿Sale esa oscuridad? Te postra de rodilla en el trono jugador inmediatamente. Ok. ¿Ya estás ahí? Lo puedes sustentar ante el trono del Señor, del Todopoderoso, que eres el más alto rango que está ahí. Ok. ¿Qué es el demonio que yo al trono te llamé? También fue el demonio más alto rango que está ahí. Punta un lado ahí, en el nombre de Jesús. Le ordeno en el nombre de Jesús al demonio más alto rango que está ahí. El de más alto rango que está ahí, en el nombre de Jesús. ¿Sale esa oscuridad? ¿Sale esa oscuridad? Te postra de rodillas en el trono de Jehová de Dios. ¿Ya estás ahí? ¿Eres el demonio más alto rango que está en este hombre ahí? El de más alto rango. Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios, que es la verdad. Ok. Ok, demonio alto rango. Bien, tú sabes que tú sabes, tú sabes bien la autoridad, tú sabes lo que es la autoridad. Sabes que conoce bien la palabra de Dios. Te pusieron ahí de autoridad, de jefe ahí, porque él conoce lo que es la autoridad. Ok. Tú sabes que el tiempo de tu vida se acabó, ¿no? Bien. Pero antes de irte, todo tu reino, todo tu reino, y todos los reinos, incluso que están ahí, aunque son los santos tuyos, todos los que están, en el nombre de Jesús, empiecen a trabajar, a regalar todas las cosas que tú me la hayan hecho, dañado por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, salud, salud a él, esposo, los hijos, lo que sea, por ahí, la finanza, el trabajo, todo, en el nombre de Jesús. Lo van a poner todo en su lugar, ¿está claro eso? ¿Está claro? ¿Está claro? Ok. Desde ya, en el nombre de Jesús, todo, todo. Y cada uno que ha precavado su función, inmediatamente en el nombre de Jesús, recoja sus cosas, su mochila, su maleta, su maleta, su equipaje, lo que sea, y se va a echar de él para siempre en el nombre de Jesús. De él, de los hijos, hijas, familiares, totalmente, en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? Ok. Rápido ya, atrasar todo el nombre de Jesús. Todos. 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 Gracias. Ya está listo. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? Dios dice la verdad. ¿Y la parte financiera? Ok. No la queremos soltar. De bueno, ¿qué es lo que no quedó claro contigo? Si soltamos lo financiero, este hombre va a dar todo al servicio del Señor y no me conviene. Yo sé que no te conviene, pero ¿qué es lo que tú no entendiste? ¿O no dije todo? ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Qué es lo que no quedó claro? ¿Está claro? Ok. Claro. Todo, ok. El número de eso, todo. Todo. Si a ti le deben dinero, también que le paguen. Totalmente. Es todo. Todo es todo. En el nombre de mi Señor, Jesucristo. En el nombre de mi Señor, Jesucristo. O el trabajo, todo. O el trabajo, todo. Todo. O el trabajo, todo. ¿Listo? ¿Qué le arreglaron? La parte financiera ¿Qué le arreglaron? Hay un demonio aquí de brujería. ¿Cómo? Hay un demonio aquí de brujería. Sácalo. No está bajo mi mano. En el nombre de eso te lo pongo bajo tu mando en este momento. Sácalo. Vete. Con todo su reino. Con todo tu reino vete. El siervo te puso bajo mi autoridad vete. Ya se fue. Ok. ¿Quién más están por ahí? Todo lo que doy yo. Mi reino. Y tu reino. Ok. Te cae tu último. Por punto de último hay todo tu reino. En el nombre de Jesús. Todos. Ok. Desaparece en la vida de este hombre. De la esposa. Los hijos. Trabajo totalmente. Totalmente. En el nombre de Jesús el Señor. No veis nada en este hombre. Ni una raíz. No veis nada en este hombre. No veis nada en este hombre. Están llenos. Cuando está ha ido todo. No hay que decir en el nombre de Jesús todo. ¿Lo puedes sustentar en el trono de jugadores que dice la verdad? ¿En la esposa o en los hijos? ¿Están limpios? No. ¿No qué? No están limpios. Ok. ¿Qué esperas? Solo puedo recoger los míos. Los que yo había puesto ya están, ya se pueden. Ok. Bien. Tu turno, ¿ok? Para siempre. En el nombre de Jesús, para siempre. Me calibro ahora en el nombre de Jesús, para siempre. Nunca jamás regrese a este hombre, que en el nombre de Jesús te vas tu trono y te vas todo ahí. La gente ha prohibido enviarle más demonios a este hombre en el nombre de Jesús. Nada. No se puede. No se puede. No se puede, ¿qué? Que deje de atacarlo. Él te hace mucho ruido aquí. Y está trabajando en los centros y eso no nos gusta. Vamos a seguir atacando nuestro trabajo. Vamos a salir de él. Pero lo tenemos que atacar porque él nos está atacando, está ganando almas para el Altísimo. Nuestro rey nos dice que debemos de frenarlo como de lugar. Ok. Tiene razón. Tiene razón en parte. Ahora bien. Usted puede atacar a este hombre si me cuenta que no está en pecado. O sea, usted puede atacar, entrar a este hombre si me cuenta que no está en pecado. A la puerta. Entrar. Entrar no podemos entrar. Porque este hombre sirve al Altísimo. Pero podemos contraatacar su evangelio. El evangelio del Altísimo. No queremos que la gente se salve. Usted conoce la palabra. Pues sí, ese es el trabajo de ustedes. Ok. Ese es el trabajo de ustedes. Si usted dice la palabra de Dios. Usted, para siempre, ok. Número de Jesús. Usted me queda libre ahora. Fuera de ahí para siempre. Ok. Y gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, Pastor. Bien. ¿Cuál fue tu experiencia? Ah. Tremenda, tremenda. Cuando usted ordenó que soltaran las finanzas. Sentí que algo desató mis manos y mis pies. y miré un, como una maleta llena de oro que la abrían, que la abrían, como si fuera para mí, la estaban abriendo. De hecho, para ti es para los hijos de Dios, porque ya Jesús lo compró a preso de sangre. Sí. Y cuando usted le dijo que ya no me atacaran, pues no, o sea, no lo van a dejar de hacer. Ajá. Pero va a ser diferente, o sea, no, no como lo que había, que ya salió. Sí, porque te acaban de afuera y también por dentro, te acaban por lo que estaban adentro de ti. Ajá. Ya. La cosa es muy diferente. Pásame a tu esposa enseguida, a tu esposa enseguida, por favor. Lo va haciendo por uno. Ah, ok, Pastor. Siéntate aquí para que no te pegue el sol. Se va a acomodar aquí atrás, Pastor, porque ahí le pega un poquito el sol. Ok. Ok, ahí le va, Pastor, eh. Hola, Pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, aquí, hermano, trabajando en el siervo de Cristo, hermano. Trabajando acá los siervos de Dios a usted, hermana. Ustedes son hijos de Dios, muy buenos. Ok, hermano. Comenzamos, ok. Cierra los ojos, por favor. Ok, demonio. No pierdo el tiempo con ustedes. Ustedes vieron ya lo que pasó ahora con el esposo. Así que en nombre de Jesús, al más alto rango que está ahí, ok. Más alto rango. ¿Ya estás ahí? Sí. Ok. Lo puedes sustentar al tratamiento de jugadores que eres, que es la verdad, que eres el demonio más alto rango que está en esta mujer, eh. Sí. Ok. Lucifer. Lucifer. Ok, Lucifer. Ok, Lucifer. Tú sabes que el tiempo de tu en esta mujer no se acabó, ¿no? Sí. Ok. Lucifer, igual que ha pasado a esta persona, ok. Te queda pronto el último en todo tu reino, ok. En el nombre de Jesús. Todo tu reino. Y tú, los demás reinos que están ahí, están dentro de un poco bajo, bajo, bajo tu autoridad en este momento. Y saca, así que, en el nombre de Jesús, saca todos los reinos que están ahí, todos. Se van en enfermedades, se van en ruina, se van todos. Suelten en tomar totalmente todo en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso, Lucifer? Sí. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí. Ok. Ya, todo. En el nombre de Jesús, todo. De las hijas a hijos, todo. Tengo el topo de uno, pero está ubicado. En el nombre de Jesús, mi Señor. Cuando acabes, todo me dice enseguida. En el nombre de Jesús. Bien. 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 ¿Lo puedes sustentar ante el tema de Jehová de Oquiza, la verdad? ¿Qué tal las finanzas? No. ¿No qué? ¿No qué? ¿No la quieren soltar? No. Parece que usted no ha entendido, es todo. ¿Está claro? Ok, ¿todo qué? De inmiato en el nombre de Jesús, todo. La finanza, la salud, todo tanto, toda esta mujer y esta familia, en el nombre de Jesús. Sus hijos, nietos, lo que sea. ¿Listo? ¿Listo? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Oquiza, la verdad? Sí. Ok. Bien. ¿Estás tú solo yo ahí? ¿Con tu reino? No. ¿No qué? Hay más. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Hay más. Ok. Tú te cae de último, ok. Todo tu reino que está, todo el número que está en el nombre de Jesús, recojan todo, empaquen todo, medan tus maletas, tu mochila, todo, no, todo, 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 todo es todo. Y se me echa de familia para siempre en el nombre de Jesús. Escúchenme, que hablan, digo, es de la familia, de ella, los hijos, totalmente, el número de esos, totalmente, el número de Jesús. ¿Está claro? Todos. El número de Jesús. Menos el último, el último, el último, el último que está hablando, alto rango que está ahí, por lo pronto, el número de Jesús. Y lo envió todo para adentro, lo mismo, directamente en el número de Jesús, para adentro, lo mismo. Ok, ¿se fueron todos ya? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que dice la verdad? Sí. Mira bien si queda algún demonio escondido por ahí, aunque no sea tuyo, lo que sea, quedame por ahí escondido. Los míos fueron. Los míos fueron, o sea, que dice que ahí al lado hay más, otros reinos, ¿correcto? Ok. Todos los que están ahí, todo lo que está ahí, incluso el reino que está ahí, te lo delego a ti ahora en el nombre de Jesús. Pongo a ti ahora en tu reino. Así que el número de Jesús ahora, tú eres la autoridad ahí, así que saca entonces el demonio y el número de Jesús para siempre. ¿Está claro eso? Todos, en el nombre de Jesús. Todos, en el nombre de Jesús. Todos, sácalos. Y se llevan todo. Enfermedades, raíces, todo. Finanza, todo, dañado, todo. De ella a las hijas, todo, todo. Es todo. En el nombre de Jesús, mi Señor. de todos los sacates y y lo puedes sustentar ante el trono de Dios que dice la verdad hay uno que ya no puedo controlar ¿Quién es ese? Muerte Muerte, contigo muerte te expulso en el nombre de Jesús de esta mujer para siempre y familiares fuera de para siempre hay muerte con tu reino en el nombre de Jesús fuera de esta mujer para siempre ok ¿estás tú solo ya ahí? sí ¿Morte se fue ya? sí lo puedes sustentar al trono de jugador quizá la verdad ¿ya estás listo para irte? antes de irte ¿tienes algo que decirle? ¿qué decir? no bien tu turno ¿ok? para siempre recuerdo tu trono de ahí esta mujer para siempre y te envió fuera de este mar para siempre nunca más regresa la mujer en el nombre de Jesús tu nombre queda libre ahora fuera de ahí fuera de tu nombre poderoso Jesús tú eres rey de reyes señores señores mi Dios rey de reyes el mundo conozca la verdad señor el mundo conozca la verdad Jesús el mundo está engañado el mundo está engañado señor gracias por vivir a esta mujer señor tu familia padre gracias a Jesucristo sigo usándonos con tu poder señor con tu poder en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libre nombre de Jesús es libre todo se acabó bien hermano di gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por liberarme por liberarme eres el todo eres el otro rey cuál es su experiencia hermana llega a la gente cuando dijo que había muerte sentía dolor en mi espalda y luego sentía así como si ese dolor así como si subía para arriba de mi espalda y cuando decía que a Lucifer sentía así como como si hubiera así como una como se sintiera así como con mucha autoridad adentro de mi cuando usted mandaba que se juntara así todos bajo su mando sentía así como como presión como si fuera aquí en mi cabeza sentía así presión así como si fuera dolor pero más presión y pues yo pienso que es porque se estaban como juntando bajo su autoridad de y luego ya conforme usted le estaba ordenando yo sentía así primero muerte dolor en mi espalda y subía hacia arriba hacia mí y sentía así como si el dolor así se fuera y ya cuando usted hablaba con Lucifer que sentía la presión aquí en mi cabeza y si sentía así que salían cuando yo bosteceaba en la forma de mi de bostecear que se iban gloria a jesús lo que más el atanás siempre trata de aguantar a los cristianos por la finanza ya porque sabe que la finanza esa es clave ya por todos lados o no por todos lados con él ataque por todos lados las finanzas hoy nos encontramos abril 26 2016 estamos a las 10 y 5 de la mañana que ahora se al washington mi hermana está en méxico creo que ya son como las 12 y 5 son dos horas de apariencia bueno hermana gloria de un libre más pasados esposo para allá y todo también ya pasó a su esposo para despedirme y listo dígame y bueno pastor hermano ya listo listo amor libre hermano hay dos por uno dos por uno emprenda lo que te quiere emprender hermano que ya te ha bendecido monte sus propios negocios tengo el mecánico por motelos que sobre bendecido monte un taller mecánico usted coloca un administrador ahí que el ministro eso ahí y siga para adelante hermano ok como empresario no como no como no como empleador como empresario tu montas el negocio de este con tus herramientas ahí montas ahí montas ahí una persona que te ministra eso ahí y tal y pagas ahí las cosas ahí tú pones esa parte ahí yo te vas a abrir esa parte lo que tú emprendas ahora va a ser bendecido siempre ha sido bendecido pasa que los demonios aguantaban esa bendición están sus demonios ahí están tus ancestros entonces ya estoy y va adelante hermano si pastor cuando usted le dijo al demonio de alto rango que estaba ahí que se fuera miré miré como una caricatura de un demonio así como triste agarrando un trono de un rey y se lo echó así en el en la espalda y se iba era como una caricatura si tremendo no tremendo 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 hermano dígame hermano ah ok hermano nomás pues muchas gracias en cuanto tengamos finanzas lo vamos a bendecir hermano tranquilo tranquilo no te preocupes todo está bien entonces hermano y gloria a Dios por eso ya siga trabajando hermano todo está bien puedo colocar esto en internet hermano ah pues nomás le pone cuadritos hermana ok 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 tranquilo es que aquí aquí somos bien conocidos pastor si ah si usted como usted guste tranquilo ahí no es que todos necesitamos todos necesitamos liberación todo 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 y malo que malo que estamos en liberación ya porque es un rollo es un cuento ya bien bueno que mismo lo bendiga hermano pues a trabajar hermano pues bendiciones ahí ok hermano ahí le sigo informando del caso este de Mexicali ajá también ok gracias pastor bendiciones ahí gracias a Cristo bien gracias a Dios y